Gente bonita, hoy es lunes 17 de febrero y cómo se pasan los días, las semanas, los meses y vamos en el año 2020, por eso es que les caiga el 20 a los arianos para esta semana. ¿Qué tenemos mi queridísimo ariano? Mira nada más cómo que te sentó bien el 14 de febrero, cómo que te fuiste por ahí. Ahí voy a decir algo bien fuerte, totote, pero espero mujeres y hombrecitos que se hayan cuidado mucho porque podría sorprenderlos la fertilidad, eso no es nada nuevo en esas fechas porque se llenan de harto amor y de hormona. Pero independientemente de esto, si estabas esperando un bebé, bienvenido porque quizá vas a tener una buena respuesta sobre ello y si no, pues a lo mejor es fértil el dinero, tampoco se espanten ni que fuera yo el IMSS para decirles que ponerse. Pero sí pónganse bien atentos para que ustedes puedan estar felices porque su relación de pareja es próspera para esta semana. Y yo como que ando bien contentita porque los veo muy contentos a ustedes con tanto amor, tanto corazón, tanto globo y tanta mieles que hasta me resbalo. Por eso voy directo con los Tauro que me están diciendo que andan un poco cansados de las piernas. Mi es que el mismo Tauro, para algunos les brilla el amor, para ustedes les brillará el ungüento que deben de ponerse en las piernotas porque están bien cansadotes. Así es que échenle una, dos, tres o veinte ganas porque se va a poner muy buena la salud en esta semana. Se están recuperando de cosas que estaban atrás, que no les estaban favoreciendo, pero yo les auguro con un muy buen decreto que la salud brillará para ustedes. Y ya como que me siento un trame de rosa y española y argentina, no importa, al final me entienden, porque voy con mis queridísimos geminianos. Géminis, fíjate bien, estás como energéticamente planeando tu vida, pero más no te sale nada. Y no es porque sea mal augurio, sino porque tienes tantas ideas en tu cabeza que pareces rompecabezas. Es momento y es la hora, mi queridísimo Géminis, que ya te pongas las pilas porque se te está agotando y es porque son de mala calidad. Es decir, que no has recargado bien tus baterías, no has hecho lo correcto para que puedas motivarte y andas dando de tumbos por todos lados. Esta semana en específico, mi queridísimo geminiano, yo estoy viendo para ti la recuperación de tu libre albedrío para que te vaya mejor. Ojalá, 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 pobrecitos andan ustedes así como que quién sabe cómo. Y ahora es la magia de la energía de los cancerianos, que hasta siento un muy buen augurio con ustedes porque se han recuperado, han venido teniendo unas semanas bien prósperas. Cambios, 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 nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Y yo estoy viendo también que incluso hasta nueva pareja, quién sabe, a lo mejor es la buena. ¿Tú sentías por ahí que estabas con lo correcto? Ay, a lo mejor no van a ser tan buenas noticias, mi queridísimo canceriano, pero sí porque te vas a enterar de algo que no te va a encantar tanto con pareja, expareja o con alguien. Pero te darán la oportunidad de ser libre y shining para cambiar. Y para comer aquí o para llevar, dicen algunos que yo me llevo re bien con los Leo y los Leo que están un poquito soberbios. Ay, ya me van a decir, ya me van a reclamar. Pues andan así como bien ahí enojadillos con la vida, como que están sintiendo que todo quieren y nada viene y luego van. Pero yo sí estoy aquí para decirles que ya, échenle dos o tres ganas o siéntense, señores, porque yo estoy viendo que necesitan paz, paciencia y sobre todo enfoque en lo que va a venir. Porque ahorita les están diciendo que si hablan de más, ay, como que la vida les va a decir, siéntense, señores, otra vez, porque no está padre que estén opinando cosas que no les van. No, estoy sintiendo la magia del Virgo y no me equivocaba, porque miren cómo les está riendo ahora sí como el amor. Pero yo siento aquí más bien que les da como la oportunidad de sentirse plenos, sobre todo a los caballeros. Pero al lado de las damas lo que estoy sintiendo, mis caridísimos Virgo, es que hay un hombre, una pareja o alguien que no es como les estaban diciendo. Es decir, que andan bien doble cara y en ese sentido ustedes a veces, pues por no entrar en soledad, como que no sentirse así bien allá arrumbados como el mueble, pues entonces le están abriendo las puertas a quien no deben. Y ahí sí, ya les rompieron su maraca porque los están dejando mal, muy mal. Y ahora estoy como que bien así brincando mis caridísimos Libra. Y en este momento para esta semana, estoy sintiendo como que hay dos personas de las cuales ustedes se van a enterar que les fueron bien malotototes, que los traicionaron, que incluso han estado como escondiéndose porque no tienen la cara para decirles que ustedes ya no les importan en su vida. ¿Qué importa? Al final de cuentas, vayan caminando porque es señal de que van triunfando y que evidentemente la energía está a su favor. Yo lo que siento aquí es que ustedes van a tener que sacar estas espadas para cortar cabezas, pero pues no sean así gandallas porque luego son bien malotototes cuando les caen gordas las personas. Y ahora vamos, mis caridísimos escorpiones, que se han sentido bien empoderados y empoderadas estas últimas semanas. Ahí se creen mucho porque son signos de agua. Ahí como que la rata de metales se está favoreciendo, según los chinos, cuidado con el coronavirus que por ahí andaba medio echándoles a perder el día. Pero no importa porque ahora se han puesto como las pilas y están dispuestos a arrasar con todo y con todos pareciendo canción de Thalía. Pues báilenle ahí para arrasarle todo lo que tengan alrededor porque lo que estoy sintiendo es que literalmente se van a sentir plenos, 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 sobre todo el día de mañana, martes, porque van a recibir lana, lana, lana y ojalá que hasta un borreo para que se hagan una barbacoa. Now, vámonos directamente con mis queridísimos Sagittari. Sagittarius, híjole, qué bárbaros. Habían venido de que si tenían cargas familiares, de que si ahora están bien, de que si las herencias, que si la justicia. Y ahora les están diciendo que van a tener que revisarse cuestiones que están asociadas a los ojos. Ojo de vaca o de chiva o de lo que quieran, pero hay algo que tienen ahí en los ojos que les está molestando porque evidentemente no les está gustando energéticamente lo que están viendo en su entorno. Y ya saben que el cuerpo es sabio y tan sabio es que les está molestando ese lado del cuerpo físico. Atiéndanse el oculista porque entonces van a padecer las consecuencias de no atenderse a tiempo. Sin embargo, no es tan mal augurio. No nada más se crean que les estoy echando una mala onda porque cuando se atiendan, pues la luz les va a brillar hasta van a tener un poco de más por ahí. Y ahora, ¿qué pasa con mis queridísimos, Capricornio, Capricornio? Ay, les salió una carta. ¿Qué onda con ustedes, Capricornio? Como que de repente el año pasado estaba en una recha bien rara, luego bien, luego mal, y ahora traen energías otra vez negativas por ahí. ¿Saben qué sienten? Buena onda ya. Sí, no quiero ser bien. ¿Quién sabe cómo? Pero ustedes yo creo que no están poniendo los límites correctos para que puedan avanzar. Sobre todo, la que me está llegando estas semanas, aprende a decir que no, Capricorniano. Porque estás diciéndole que sí a todo. A diestra y siniestra ya te dieron en tu maraca por andar de babosote o babosota. No me lo tomen a mal. Mejor les digo las cosas directas antes de que se envuelvan a molestars. Y yo sin molestia alguna, porque me siento bien shining, traigo a Aquario. Aquario, y esta sí tiene hasta su canción, La Sabiduría, llegó esta semana para ti, mi queridísimo Aquariano. Me están diciendo que vas a recibir toda la buena vibra y toda la buena energía de la gente que te quiere, hasta de quien menos pensabas. Así es que échale una gana, mi queridísimo Aquariano, porque por fin recibes, recibe lo grande, recibe lo bien, recibe lo con plenitud. Y recibe todo lo que venga para ti, porque hasta en eso te vas a sentir bien plenototote. Y bueno, ya saben que finalizamos echándonos un clavado directamente por ahí a la pecera con esos peces. Si Dios, que nos dicen que ahora les van a entregar un arma bien poderosa. Como hablamos de signos de sabiduría, quiero decir que esta semana, por alguna razón, por alguna iluminación, el mil por ciento, les llega la energía de un ancestro, de una energía de una persona que ya se fue, que transmutó, que se salió del cuerpo y que ahora viene a decirles, entrego la vara de la vida, de la energía y del ron, o se hace del don bien grandototote, para que puedas utilizarlo a tu favor esta semana y hacer las cosas solo con el pensamiento. Así es que es una semana mágica, mística y misteriosa para los peces. De por sí ya lo son, porque son bien acá. Ya saben que andan con la bola de cristal, como con las tarots, como con las runas, como que siempre les llama la atención esto de la energía. Pues ahora se van a sentir llenos de prosperidad mágica. Y mágicamente se acabaron por el día de hoy los arrascos de esta semana. No, sin antes decirles que deben suscribirse, denle campanita para recibir notificaciones. Y ya saben que Instagram, Facebook y Twitter, Liz Luna Medium para todos. Si quieren sus consultas personalizadas, www.lizluna.com. Estoy de corazón aquí, ahora, hoy y siempre, bonita semana.